¿Cómo accediste a tener una entrevista con ella? No, yo no sabía quién era Magali, no era para Magali la entrevista, según yo, era para una gran amiga que yo tengo en la televisión, que es una dama, que es un encanto de señora y que siempre me ha apoyado. Entonces yo nunca le vi la cara a Magali, no sabía quién era Magali, confundí con mi amiga y por eso le hablé tan cariñoso en un principio. Y de esto no vuelvo a hablar en mi vida, porque esta entrevista ha sido lo peor que me ha pasado en mi vida. Gracias y adiós.